¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡No, no, no! ¡Yo me voy a mandar con una calva! ¡Eh! ¿Me aprendió a salir suerte aquí? ¿Estamos bajo Colombia? ¿Qué tienes? Nada ¿Por qué estás así? Por nada, cosas que pasan ¿Qué te pasa? ¿Tú no eres así? ¿Qué te pasó ya? ¿Tú te acuerdas de una queratina que te dije que me iban a hacer por publicidad? Ajá Y tú me dijiste que no me la hiciera porque eso estaba raro Ah, el de la vaina se la tiene ni... Ni anuncio, ni nada de eso Me la hice Dije, pero si era gratis O sea que si... Ya me dijo, esta queratina es buena Primera vez que la vamos a probar ¿Qué? Pero es buena porque a ella le dijeron que era... Y yo le dije que sí Dije, era gratis Ah, pues, gratis ¿Tú no trompás? O sea que si viene y te dicen, vamos a echarte esto Yo me lo he hecho Ay Ah, pues, ve la otra O sea, ella se me dio como que Mira, mira, puede tener efecto secundario Pero algo, algo ahí Y así te lo echaste Pero yo, o sea, ella me dio efecto secundario Pero podía ser, no sé Que se me empujara el pelo más rápido O se me saliera enseguida, no sé Bueno, ¿ya qué vas a hacer? ¿Ya te lo echaste? ¿Ya qué vas a hacer? ¿No te quedó tan bonito? ¿No te quedó liso? Me gustó ¿Cómo te quedó? ¿No te quedó liso? ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¿Qué, bebé? ¿Tú qué ves? No me regañes ¿Cómo te haces? ¡Pero que eso es culpa mía! Si te vas a reír, mira que pareces un huevo Dile, porque ahora te vas a jurar de mí Tú dijiste muy bien Que es la buena, es la mala Y es la peor O sea, ahora porque estoy calva Y las calvas también ¡Pero, ay! Que eso es culpa mía Ella que eso me dijo que yo me podía quedar calva Y ahora yo cómo voy a salir así Yo no sé ¿Cómo vas a salir conmigo así? No, yo no voy a salir contigo ¿Por qué, Didier? No, 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 yo no voy a andar con una calva Pues ¿Y por qué? ¿Apues yo soy tu mujer? Sí, pero cuando te crees que el pelo salió Pero yo he visto un poco de calva Que se ven así todas sexy, bonitas ahí Y se pintan hasta el pelo blanco Así se le ve bien bonito ¿No será que tú te quisiste calvear? ¡Tú me vas a querer calvear! ¿Qué es lo que me voy a querer calvear? ¿Tú me vas a querer calvear? Sí, tú que te andas cortando el pelo a cada rato Sí Yo no sé dónde vive esa hija Esa es la peluquería allá de la esquina La que apenas están haciendo ¿Y ella vive ahí? Sí Bueno, vamos ¿Qué? Que yo no voy para ningún lado Vamos, vamos, porque ella no te va a dejar así Ay, Didier ¿Tú qué le dijiste? Le pego una trompa de pelo No creo ¿Qué fue? Vamos, va a pegarle otra Porque no, no No, Didier Ay, tú también, chavila Yo no sé por qué tú eres así Pero si, ¿cómo? Que eso es culpa mía Yo le dije ahí a Calveame Eso no es culpa mía ¿Para qué te gusta echar eso? Porque es gratis Mira cómo te lo veo Esta es calva ahora ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene contra las calvas? ¿Qué? ¿Qué tiene contra las calvas? Vamos, vamos, vamos Para el de la vieja esa ¿Y qué quiere que me va a pegar el pelo? ¿Ah? Yo te compro una peluca Ahora me va a pegar el pelo Yo te compro una peluca entonces Sí, peluca, peluca Imagínate, si me dejó calva con esa que era tienda No imaginas la peluca que me va a dar a poner Pero el pelo va a parecer pelo ni pelo muñeca tirada en el arroyo Porque no está calva Pero ya, ya, ¿qué puedes hacer? Ya tú caldo, más bien, acompáñame a la tienda Que le insistió a comprar No, mira, yo no te voy a acompañar ni una tienda ni una Es tú sola Ay, te da mucha pena salir conmigo así No, 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 parece un codo ahí caminando Parece un huevito caminando ¿Qué? Bien, entonces Es más bien de tienda ¿Dónde está el bebé? Vamos para la tienda Vamos para la tienda No, yo no voy pa' ni un lado Vamos para la tienda No, yo no voy pa' ni un lado Ay, o sea, ahora que me quedo yo toda la eternidad aquí encerrada No, ve tú, ve tú Dígel, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Me lo muestras, acércate ¿Para qué? Encércate Se te deja calvita así Es que cuando yo era así Me pusieron la cabeza de puta Ya, no puedo recinarme Pero no me voy a hacer ¿Qué? Me he trabado Me voy a ir No me voy a ir Qué rico Pero te tendría que pegar calvazos esta vez ¿Qué? ¿Qué era? Besito, hago un besito en la cartita ¡BESITO! Mira, esta hay una tonta en la calva Esta es yo de mentira Pero no queda bonito Todo queda bonito, ¿verdad? Esa es la verdad más bonita Sí, pero esa es una modelo De las calvas Esa es es una nueva